increíble, increíble, etiqueten, etiqueten, etiqueten a Nuevo, etiqueten a Tescashi, etiqueten a Fosques, señores, hermana gemela de Chailin, aparece, 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 son iguales dos gotitas de agua separadas al nacer, la nena idéntica, 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 a la Chailin, la más viral de las redes sociales. Wow, 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 wow. Increíble, pero cierto, Karol G, Karol G es grabado, Retauranchino, comiendo con Lodeo, mira para allá, no sabe comer con palito, pero ese no es, eh, anda con un acompañante que no sabemos quién es, y ese, mira, mira, comiendo con Lodeo, esa es verdad, que ese Karol G, que dice el público en Cascara, República Dominicana. Ay, coño, ay, que se pasa, esta gente se ve el día, que Karol G, que Karol G, grabado, no sabe comer con palito. Oh, che, que no va, 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 que no va. Llegó, llegó, llegó el malo, 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 semana santa, semana santa, semana santa, por el chisme, no puedes parar hoy, porque mañana es viernes santo y no se puede chismear. Pero si tú estás viendo este video hoy viernes Ay, qué chismosa tú eres Mira esto, mira esto, mira esto Increíble, pero real Esto no es creado por la IA Esto no es creado Y que por inteligencia artificial Esa es la hermana gemela de Yaili, la más viral Atención, atención, señores Tenemos mucha plataforma, va de 24 Y la muchacha mandó su video Por unos de los De los DM, de los mensajeros No me acuerdo por dónde fue que lo mandaron Y no sabemos por dónde fue Pero esa es la gemela de Yaili Separadas al nacer Wanda, Wanda Bendite, es una de las gemelitas Y te quedaste con una sola Wanda, míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí, míralo ahí Mi amor, donde quiera que tú estés Ven, comunícate con nosotros Que no sabemos por dónde fue que mandaste el video Chisme, Farándula TV Rayita Noticias Eres mundial, eres famosa mundial Y después de hoy Te van a salir a buscar por todas partes Del mundo Ven, 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 ven Porque el estrellato te espera Eres famosa Y ya eres mundial Y no lo sabes Esta niña tiene todos los rasgos De Yaili Una cosa que tengan un parecido Una cosa que tengan semejanza Pero idéntica, sí ¿Qué dice el público? ¿Piensa tú que son idénticas las dos? ¿O piensa tú que qué? El fanatismo de Malón El amor, el cariño Que Malón le tiene A Yaili como si fuera su hija Que hace ver que esta muchacha sea idéntica De que ella No sé Pero yo no creo en la casualidad Y para mí, para mí, para mí Que ella es la gemela de Yaili Real Ahora de algo estamos seguros Que ella no está en República Dominicana Porque de tú estar en RD Capricornio ya te vio desenterrado Por algún lado Real Capricornio es que descubre Lo difunto Y Fox Que es el que lo vela Y después dice que él es el enterrador Que él es el descubrimiento Que él es el descubridor De los cadáveres Dijo él por ahí Esta niña La andamos buscando Si la conoce Si la ha visto Dile ven Porque te andan buscando Porque la entrevista tuya Cuesta un dineral real Así que aparece 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 Que el mundo Y el estrellato Te espera Puede trabajar Puede cantar Puede hacerle todo Y cuando viene a ver Le gana A la Yaili Real Que mañana Que mañana O que hoy Que hoy Que hoy O que mañana Que mañana Este fin de semana Que sale la canción de Yaili Este fin de semana Que sale EP de Yaili Y ya por ahí Andan hoy Que eso está malo Que lo tiene un Viernes Santo Señores Y tú Tú vives maldiciendo A todo el mundo Mencionándole la madre A todo el mundo Y tú Dí que hay Viernes Santo Ahí Yo los reguardo Haciéndole moncilla Al diablo Pecador Gris Oscuro Real Mira Señores Yo no lo creo No, no, no Esa no es Karol G Señores Esa no es Karol G Es alguna muchacha Que se parece Y la mesera Del local La grabó Este video Nos lo manda La mesera De este lugar Que no le vamos a mencionar Porque la pueden votar A ella Me dice Mira Malón Aquí está Karol G Con su acompañante Que vinieron a cenar No sé si es representante O guardepalda O algún enamorado Porque la vemos Ella tímida Con los palitos Y me dice Karol G Vino a comer Y no sabía comer Con palitos Estaba comiendo Con los dedos Bueno Bueno Sobre nada Comer con los dedos Yo como con los dedos Yo cojo el calderito De la grasa El calderito Del concón Del pegado Del arroz pegado Ajá Y lo junto Con la grasita De la carne Le echo la bicholita Por arriba Y me lo como así Con los dedos Oh my god Eso no tiene Mamacita Podrán sacarme Del campo Pero del campo De Higüey De la Romana Y de Santiago No me saca nadie Re Ah no Hoy yo no viví En campo En Santiago En Higüey Y la Romana De donde soy Que dice el público Esa Karol G Yo apuesto que no Yo digo que esa no es Karol G Que hay alguna persona Que tiene un buen parecido A Karol G Real Además se ve como en olla Yo no sé ¿Qué dices tú esa Karol G? Y ahora ya con esto De la IA La inteligencia artificial Yo no creo en nadie Es más ¿Tú estás seguro Que este malón Tú estás segura Que si me quito Los lentes y la gorra Soy la pitoniza Y sácame del aire Sácame del aire Ya hablo La doble de Charlie Mara Aparece mi amor La doble de Yailin Que aparezca Mija Tú eres millonaria Y famosa Y no lo sabes Ven Y dilo aquí Y dilo aquí Chisme farándula TV Rayita noticia En Instagram Porque si lo tiras Por las otras plataformas Vuelve y se pierde Como se perdió Tu primer video Te di banda ¿La quieren ver De cuerpo completo? ¿La quieren ver De cuerpo completo Para que tú veas Que cuerpazo Tiene esa niña? Viene video 2 Y dale like Ready one dot ¿La lee one dot? ¿La lee one dot?